La Fiscalía Suprema En el trámite de la investigación seguida en la carpeta fiscal el 10 de mayo del 2024, se ha presentado ante el Juez Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú, Juan Carlos Checlisoria, el requerimiento de suspensión de derechos en la modalidad de suspensión temporal en el ejercicio del cargo de la investigada Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación por el plazo de 36 meses. Esto en el marco de la investigación preliminar que se le sigue por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, organización criminal agravada y por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, en las modalidades de cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, patrocinio ilegal, negociación incompatible, tráfico de influencias agravado, cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio, todos en agravio del Estado. Asimismo, se informa que la citada Fiscalía Suprema Especializada ha sido notificada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria con la resolución número 1 del 14 de mayo del 2024, mediante la cual se convoca para el miércoles 22 de mayo del 2024 a las 9 y media de la mañana la realización de la audiencia de requerimiento de suspensión de derechos. Información entonces desde el Ministerio Público a cargo de la Fiscal Suprema Delia Espinosa que ha presentado este requerimiento de suspensión temporal ahora por 36 meses contra Patricia Benavides. Muy bien, es el gobernador regional Wilfredo Oscarín ha citado para las 9 y 30 de la mañana por el caso Rolex que ha llegado así rápidamente a las instalaciones, a la sede principal de la Fiscalía de la Nación encercado de Lima. Ha entrado sin prestar declaraciones rodeado de un equipo de seguridad. Bueno, nuestra compañera Lourdes Pauca está en el lugar. Adelante Lourdes. Acaba de ingresar el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a la sede de la Fiscalía de la Nación. Recordemos, ya habíamos dicho previamente que había sido citado a declarar por este llamado caso Rolex. Oscorima llegó acompañado de su abogado Humberto Abanto, así como de personal de su seguridad, quienes pues evitaron que la prensa pudiera formularle algunas preguntas respecto a este caso. Recordemos que, de acuerdo a la tesis fiscal, Oscorima le dio estos relojes a la presidenta Dina Boluarte, justo en un momento en que habría coincidido con la transferencia de dinero de parte del gobierno central al gobierno regional de Ayacucho. En estos momentos, vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que gire un poquito, la prensa está tratando de ver, justamente a través de los vidrios de la Fiscalía de la Nación, si es que Oscorima ya subió o no hasta los pisos superiores, que es donde se encuentra la oficina del fiscal de la Nación, Interino Juan Carlos Villena. Ya al parecer ya ha subido efectivamente hasta los pisos superiores y solamente nos queda en realidad esperar ya a que termine esta diligencia programada para el día de hoy. Lo que no se sabe, lo que queda pendiente es si Oscorima finalmente responderá a las preguntas, al interrogatorio de la Fiscalía o si por el contrario se va a acoger al silencio, en este caso denominado los roles. Así es, ha llegado entonces de esta manera, muy rápidamente, sin prestar declaraciones, sonriente, no se sabe si de nerviosismo o de qué, el primer huayqui de la Nación, Wilfredo Oscorim, Ayacucho, ingresó así entonces a la sede de la Fiscalía. Allí aparentemente está subiendo, allí vemos... La reunión o el encuentro, digamos, no es un contexto de intercambio. Entiendo eso claramente, pero han coincidido. Se han visto en el estudio, o sea, han coincidido físicamente pero no han interactuado. Eso es lo que quiero decir, o sea, no había una interacción. Es un poco extraño la coincidencia, ¿no? Porque digamos que tantos personajes de ese nivel... A ver... Se encuentren en un contexto así donde se están investigando... A veces pasa. El señor Colchado se ha aparecido hoy en la Diviac porque el señor Morán no podría aparecerse en el estudio de Mateo Castañeda, que además era su abogado, ¿no? Era su abogado. Entonces habría que preguntarle... Al doctor Mateo habría que preguntarle cómo es que llegó el señor Morán al estudio. Yo entiendo que él no lo convocó, sino que llegó, pero tendrán que explicarnos los detalles las personas que interactuaron. O sea, el doctor Castañeda nos tendrá que decir a qué obedeció la presencia del señor Morán en el estudio. Ah, pero son coincidencias que generan, entenderá usted y comprenderá muchas suspicacias, ¿no? No, todo genera suspicacias en general. Pero una cosa es que se genere una suspicacia y otra cosa es que en mi posición de abogado esto tenga que ver con el caso, ¿no? Que estamos frente a la mentira de una persona que tiene un sueño frustrado por ser ministro. Esa es la realidad de las cosas. No ha habido tal reunión. Lo que ha habido es una coincidencia de ambas personas en el estudio del doctor Mateo Castañeda, que es abogado de ambas partes, pero no existió ninguna reunión, no se ha pactado ninguna reunión. Y mi patrocinado ni siquiera ha cruzado palabras con el señor Morán. Correcto, pero sí coincidieron la presidenta, Nicanor Boluarte, el señor Morán, Mateo Castañeda. Por supuesto, ha habido una coincidencia física en el estudio del doctor Castañeda. Entonces, la coincidencia física no es una reunión. La reunión implica, pues, una interacción, implica un pacto para... No hablaron. No hablaron. No ha habido un intercambio de palabras en ese contexto con el señor Morán. Eso es absolutamente falso y estoy seguro que se va a demostrar a la luz de las evidencias. Bueno, reconoce usted este encuentro casual, dice usted. ¿Qué veían o qué debatían en ese momento la presidenta, su hermano y el doctor Castañeda? Bueno, eso lo tendrán que decir ellos porque entiendo que en la posición de abogado-cliente tendrán que haber estado discutiendo cuestiones que están vinculadas al caso. ¿Cuándo fue esta reunión? Al caso, qué sé yo. No tengo la fecha exacta. Crear un chat... Él no ha creado un chat con prefectos y subprefectos. Que estas personas, que haya coincidencia entre los miembros del... Algunos miembros del chat y con personas que hayan sido luego elegidas, nombradas como prefectos, es una cosa. Pero el chat tampoco revela que él haya tenido una manipulación ni haya generado, digamos, cargos, coacciones contra estas personas en el marco de la imputación que se le... ¿Hay algunos testimonios? Por supuesto. Respondiendo a tu pregunta, por supuesto. El señor ha venido colaborando todas las veces que le ha sido convocado. El tema está en que el Ministerio Público creó una carpeta secreta en donde ha generado un montón de actuaciones. Entonces, en esta carpeta secreta, a mi patrocinado nunca se le ha trasladado formalmente una imputación de cargos, no se le ha dado la oportunidad de declarar, no se le ha dado la oportunidad de nombrar a un abogado. ¿Nunca ha sido convocado por el Ministerio Público en el marco de esta investigación? No, nunca. Nunca ha sido convocado. Porque, como te digo, el Ministerio Público decidió crear una carpeta secreta. Entonces, crearon una carpeta secreta, han hecho un montón de actuaciones, que ya con el tiempo veremos si son legítimas o no. Y en ese secretismo es que él no ha tenido acceso a la investigación. Como te digo, no ha habido una imputación formal de cargos, no ha podido nombrar abogado, no se le ha dado la oportunidad de declarar. Y en ese contexto de secreto es que se ha gestado esta detención preliminar. ¿Usted se supone que el señor Boluarte, entiendo, no está en el local de la Diviag? El señor Boluarte está en Abancay, en la sede del Ministerio Público. Yo he estado hoy por la mañana en la prefectura, pero la verdad es que yo no he visto a nadie. No entiendo que esto ha sucedido por la tarde. Exacto, en el local de la Diviag, efectivamente, pero llama la atención este incidente. A la luz de lo que yo he podido revisar, por lo menos en la resolución que le impone la detención preliminar, no hay indicios que vinculen a mi patrocinado con una eventual designación de prefectos, ni subprefectos, ni mucho menos que él haya recibido un sol que lo vincule con un acto de corrupción. Usted dice que no hay indicios, pero tanto la Unidad de Investigación como el programa Cuarto Poder ha presentado chats, conversaciones, y chats me refiero puntualmente al que creó el señor Boluarte, en la que él fue introduciendo uno a uno a los prefectos y subprefectos, ¿no? Justamente, los invita a participar en este chat. A ver, yo te digo... Por mencionar algunos casos, nada más. No, sí, claro. Crear un chat... Él no ha creado un chat con prefectos y subprefectos. Que estas personas, que haya coincidencia entre los miembros del... Algunos miembros del chat, y con personas que hayan sido luego elegidas, nombradas como prefectos, es una cosa. Pero el chat tampoco revela que él haya tenido una manipulación, ni haya generado, digamos, cargos, coacciones contra estas personas, en el marco, pues, de la imputación que se le dio.